Décimosexta Liga Local de Fútbol Sala. Abierto el plazo de inscripción. Si estás interesado en participar en la Liga Local de Fútbol Sala, ya puedes reservar la plaza de tu equipo llamando al teléfono 646-815106 o en todo 100 PEPI. El plazo finaliza el 14 de octubre. El sorteo de emparejamientos tendrá lugar el viernes 16 de octubre en la Casa de la Cultura de Jimena. Décimosexta Liga Local de Fútbol Sala. Organizan la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jimena y colaboran Deportes Frontera y Todo 100 PEPI.